El pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado por unanimidad la confesión de la medalla de oro de la ciudad al cirujano Manuel Concha y por extensión a todo el equipo médico de trasplantes del Hospital Reina Sofía. El primer centro para drogodependientes infantiles de Andalucía ya está en marcha. Se ha instalado en Córdoba y ha sido financiado por la Consejería de Asuntos Sociales. Con capacidad para 12 niños, este centro está destinado a la desintoxicación de los pequeños drogadictos y paralelamente a inculcarles nuevas pautas de conducta social. Los niños acogidos en la Residencia Infantojuvenil Juan de Mairena de Córdoba proceden de todas las provincias andaluzas remitidos por las delegaciones de asuntos sociales y tutelados por la Administración. Son niños politoxicómanos, es decir, consumidores de todo tipo de sustancias nocivas, aunque con predominio de la heroína, que tras superar el síndrome de abstinencia se incorporan a las distintas actividades programadas en el centro. En la actualidad hay dos talleres, de manualidades y marquetería, que se ampliarán en el futuro con la creación de un invernadero y una granja. Los pequeños atendidos por más de 30 personas, entre educadores, monitores, médicos y auxiliares, permanecen en el centro unos seis meses. En este periodo adquieren nuevas pautas de conducta sociales que van desde la higiene personal hasta el manejo de los cubiertos en la mesa o el respeto a los horarios establecidos. Finalizada su estancia, pasan a centros normalizados y en aquellos casos en los que las circunstancias lo permiten, vuelven a su entorno familiar.